Epa Colombia, yo no sabía que era una persona mala paga Cossio era, Marque Cossio era el man más chimba del mundo, weón Y terminó siendo un man rarísimo, man Ustedes son tan idiotas para creerme y yo Uy, parce Pero la gente sigue ahí, ¿me entiendes? Uy, pap ¿Epa Colombia no le ha pagado a Huesco lo que le prometió? Pues eso y más contaron en un en vivo, hablando con Nicolás Arrieta Además de todo lo malo que hace Cossio, razones por las cuales ya no son amigos Hace eso y después de que hace una cagada, ¿sabes cuál es la clave? Vaya, regale mercados en un... Regale mercados, haga sopas y regale la... Es que está haciendo obras sociales Huesco dice que Epa fue quien le prometió darle 30 millones de pesos por aparecer en sus streams Y luego no le volvió ni hablar ¿Qué pasó con la Epa? Te voy a contar la historia de la Epa Yo en un stream estaba diciendo que a mí me gustaría entrevistar a la Epa Colombia Yo no sé mucho de redes, de Instagram y de eso Entonces yo dije, esta pelada resulta ser una mujer que empezó por un Epa Colombia y terminó siendo una empresaria Yo no sabía que tenía problemas con empresas, que era una persona mala paga Papi, yo no tenía entera... Mala paga, sí Entonces yo decía, qué chimba hacerle una entrevista, pero nunca la aseguré Entonces a ella como que le llegó eso y se habló con mi manager en una entrevista Ella iba a pagar 30 millones por la entrevista Y se iba a anexar la queratina Bien, bien Entonces el hablado había sido muy chimba, güeyón, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, vos en este momento me decís, ahí tengo una queratina Sí Por ser vos, yo me la hago Claro, claro Obvio, te entiendes Bueno, entonces la pelada dijo, no, yo te quiero apagar eso y te lo voy a apagar en efectivo Una lavadita ahí normal Presuntamente 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 No te dejaba, bueno, en efectivo, remelo Yo, parce, como le digo, yo acepté porque me parecía bien la pelada Entonces yo nunca le cobré en ese momento Ajá Pues yo no me fijé en eso No dijiste, ay, págueme, nada, nada No llevo la queratina No llevo ni la queratina, ni el c***o culo Y después me dice, vamos a hacer la queratina Y yo, ¿qué? Ya no Ya, ¿qué queratina? Ya, aquí fue Y entonces no te la pagó nunca Y que dijo, después, no, hágame otra entrevista Y dijo, aquí le sacó otra entrevista a este man Sí, yo le dije, no, ya no Y igual nunca quiso pagar nada, nada, nada Y se desapareció Y qué raro la de para Colombia haciendo esas van de m***a Sabes que esa vida es, es el clásico de clásicos Nicolás Arrieta dice que Cosio se volvió malo Que ahora solo le importa llenarse de dinero Hasta haciendo cosas no tan buenas Y por más que lo aconsejó Nunca le prestó atención Tú cuando creas un meme, huevón Cuando la gente le da ese poder a una persona Le da tanta atención Empiezan a hacer estas vainas, huevón Se vuelven malos Se vuelven monstruosos Mira, Marica Cosio era el man más chimba del mundo, huevón Y terminó siendo un man rarísimo, marica Un man que no le importa un c***o Que promocionó Megaprop, Warbit, Daily Y yo, marica, era mi pana, huevón Éramos panas que se quedaban en mi casa A dormir en el sofá Marica, el marica se venía a Bogotá Estatua y se quedaba a dormir en el sofá, huevón Me prestaba plata, huevón Todo, yo le prestaba plata Éramos re panas Y cuando vos viste que ese marica se fue el camino Yo le dije, yo le dije, huevón No más, no más, marica Entonces yo digo, huevón Cuando tú ya le das atención a ese tipo de contenido Cuando la gente no se gana esas vainas Él mismo lo dice Ustedes son m***as por ver esta vaina Entonces, marica, la gente Ese marica mismo lo dice ¿Sabes qué yo vi una vez de él? Parce, yo vi una vez de él una vuelta Que a mí me pareció una g***a Se me coge la mente Él le preguntó Él dijo Él hizo una vuelta, creo que fue Warbit Warbit, sí Ajá Y que perdieron un montón de plata Y él dijo, no Es que yo promociono Y ustedes son los que tienen que saber Si van a invertir Y que él no tiene nada que ver Que él solo promociona Uy, parce Pero la gente sigue ahí, ¿me entiendes? Uy, papi Dicen también que los creadores de contenido más grandes Son los que más engañan a sus seguidores Porque pues, o sea Lo que yo digo Vale más Bueno, tienes que siempre creer Que vale más tu credibilidad Y tu persona Las personas reales Son m***as en un mundo de mentirosos Si, si, si Si usted pone a ver Las personas más grandes en redes actualmente Son personas que se dedican A su seguidor Si, tata Ah, se dedican a esta vaina por ahí Con juegos No Y hacen una r*** Y hacen eso Y pirata este Que nunca se lo gana nadie ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber En los comentarios Siempre Lo más top de internet Lo encuentras aquí En lo más top